¿Qué pasa? Vamos a ver. Jujujujujuu. Puto madre, aparecen los sickles wean. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a ver. Jujujujuu. Puto madre. Aparecen los sickles wean. ¿Murió? Murió. Oiga, murió rápido. Era penca. Tenía poca HP. Madre de desgraciada. Se me van a cagar las balas. No me han dado las balas. Columinar. Esto es una pistola a fogeo. ¿Por qué no? No hace ni daño. Este buen te cago. Sí, digo. Sí. Estoy bien. No te puedo juntar. Teclas de mierda. Muérete. No me están funcionando las teclas. Se me aguanaron. Se me aguanaron las teclas. No importa. Vamos por acá. Se ha cerrado desde el otro lado. Puta madre. Y acá. Tampoco voy a morrer. Uh. ¿Qué es eso? Están matando a alguien. Eh. Pobre señor. Dejen a mi padre. Vamos a machacarlo. No. Esta bala lo mata de uno. Está mejor. Vamos a jugar con esta. Vamos acá. La única puerta. ¿Qué tal? No. No. Voy a los que vayas. ¿Quién era? Puta, no puedo doblar por la chucha. No. Había alguien y se me escapó. Estaba vivo. No era un zombi. No era un puto zombi. Uh. Se está con uno. Uy. Muere insecto. Muere insecto. Le llevó la regla este tipo. Brad. Estén ahí. ¿Por qué nadie no hace nada? Porque todos son unos putos zombis. No sabías que estabas vivo, Jill. Los policías no están entrenados por este tipo de situación. ¿Qué podrían hacer? Escucha. Él viene por nosotros. Nosotros vamos a morir. ¿Qué estás diciendo? Verás. ¿Ves? Él está después de los miembros de Star. No hay escape. Hay algo que brille ahí. ¿Vas a coger? Mechero. Sí. Vamos a coger. Mechero. Se va a coger al nocher esta puta mierda. Oh. Ah, acá está. Postal de la torre del reloj. Una postal ilustrada con la torre del reloj. Oh. Genios. 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 La siguiente explicación está impresa por el caso. Un lugar decisivo. La torre del reloj. Sign. Mike. Guadalupe. No me queda más espacio. No. Vale. Vale. Valas. No tenemos espacio por la cara, sí? No. Ah, sí sí tengo espacio. Paso, ¿estás mirada? No, no, no. Vale. Vale. Ahí sí. 3 4 4 4 5 6 10 15 15 16 Tengo que ir dos putos caminos de nuevo. Vamos a tomar el de izquierda. Has abierto el cierre. Chupar pencas también. Chupar pollas. Chupar pollas. Se procede al cierre. Ah, está arreglada. Habíamos estado acá, parece. ¿No? Esta era la puta puerta que estaba cerrada. Pero me había que ir para acá. El choque destrozó. Estoy bloqueando el paso. Vamos a ir para acá. No me gusta esta copeta. Vamos a poner la pistola. Vamos. Esta mía es muy buena para caminar. Entonces nos volvemos por acá. Y nos vamos al otro camino. ¿Cierto? No. Vamos para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Tengo que disparar acá. Tengo que ir. Tengo que nada para no. La han atado con una cuerda y no va a abrirse. La cuerda está en papá de gasolina. ¿What the? ¡Cucha de tu madre! Putos. Ah, pero a eso está el barril. ¿Cierto? Para el puto barril. Que buena puntería tengo. No murieron todos los hijos de puta. Camina hacia acá, eso. Ven, ven, ven. Muere, exacto. ¿Usted, señora? ¿Usted se parece a Oriana, señora? ¿Usted es igual a Oriana? ¡Muere! ¡No, no me quemo! Ahí sí. Muera, sí. Un balazo en la raja, por weón. Vamos al final. ¿Qué hay? Marihuana roja. Paraguaya. ¿Vas a coger? Vamos a coger. Bien, han dicho que esta weá se combinaba. ¡Uhú! Oh, no se puede. Vamos a cogerla ahora. Vamos allá a coger. Sí, vamos allá a coger. Puta de mierda. Weá lenta, por las chuchas. No sé si el juego así o mi tarro a Lekayampa. Pero, uy, si combina esto acá. No, me deja. Este encendedor de mierda me va a servir para... No sé, necesita usar esto ahora. Me acabo. Tengo que estar ahí o no. ¿No puede ver? Lo han atado con... Ya, si esa hueá ya la sé. Ah, puta madre. El mechero no funciona sin gasolina. De puta madre. ¿Me pasan un mechero? No, no me lo pasaron. Me lo encontré. Pero no tiene gasolina. Mira, aquí tengo como tres putos tarros de gasolina. Pero no me funciona. ¿Por qué? Porque la hueá ocupó una gasolina especial. Me cago en la puta. Y ahora para donde chucha hay que ir. No me quedan más caminos. O sí, sí quedan más caminos. Vamos a ver el puto mapa. Ahora, ya ahora sepa que sirve este mapa. Estábamos aquí. Se supone que las puertas rojas son las que están cerradas. Esto era acá. Salimos de esa hueá. Ah, no me acuerdo. Ni una mierda, ya. Vamos. ¿Cómo hemos de esa hueá? Vamos. Tres caminos era para acá. Ah, pero espera. Espera, 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 espera. Espera. Nosotros cuando fuimos para acá. Hay una puerta. ¿Dónde salió el hueón? Esa puerta no la pescamos. A lo mejor había que entrar ahí. Y nos hicimos los lagis. Y no entramos. Me parece un puto zombie o no. Sabía esa hueá. Es como mierda entraron. Ustedes no saben abrir puertas. Márete. Pero ¿por qué se le muera? Ahí sí. Oh, descubrí cómo hacerlo más rápido. Ah, ya aparecían. Todo acá al sapollo. Esa puerta no la había visto. La puerta está presintada. ¿Cómo es? Ahí está. Freeze. Al suelo. Había una puta escalera aquí. No me iba a dar cuenta. Hop. ¿Qué es lo que hay aquí? Marihuana. Recién me di cuenta. Marihuana. Ah, pero no puedo oír más marihuana. ¿Cómo lo voy a hacer? Combinar. 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 Todo lo puedo combinar. Otra marihuana. Está fumando María. Hay un puto espacio. Tengo que llegar a esos baúleros raros. Donde caben muchas cosas. Y son súper chicos. Ah, tecla de mierda. No voy a poder jugar así. Voy a tener que arreglarlo para el próximo video. Si esta guaya tengo que arreglarlo. Vamos. Muéstrame tu boobies. Tiene estetas cuadradas esta tiba. Ya estamos aquí por la mierda. No había que ir para acá. Estoy dando vuelta en círculos. Saltas de esa puta parte. No sé con qué tecla se hacen. Voy a apretar todo el agua. Ya. Entonces vamos para... Para acá. Luego para acá. Habían dos puertas. Una. Hay una vuelta. Vamos nuevamente. No, por acá no verás. Aquí está la puta prostituta. ¿Esta puerta? ¿Qué la ven en esta puerta? ¡Uy, che, tu madre! ¡Hijos de puta! Crimen en los higos. ¡Morrete concha de tu madre! Por asustarme, perro bastardo. Y este tipo no... Quiero traspasar la pared, ¿eh? Pero no puede. Te voy a reventar, hijo de puta. Por asustarme. Chúntale por puta mierda Esos roguentes Perro bastard Vamos Un riesgo de puta acá Ahí hay cigarros Cigarros, pero cigarros No, no hay cigarro Vas a coger gasolina Gasolina, bien, tengo gasolina Si no me equivoco, tengo que combinarlo Combinar Con esta cosa Bien Una escopeta Se ve aquí que no hay una escopeta, si ya tengo una escopeta Igual vamos a mayor dos No puede ser necesaria ¿Vamos a poner dos escopetas, no? No, no puedo Puede ser un mono de mierda acá afuera No ¿Y a para dónde tenemos que ir? ¿Dónde es la tetona? No, no teníamos que venir para acá ¿Sí? La puta madre Es como un regalo Algo tiene esa puta puerta Estoy seguro que va a pasar algo ahí No, no hay imaginación Wow De acá empecé Y me vine por esta puerta Ese grito ¿Era por acá? No, no, no Puro guardando Es obvio que están gritando Si se están muriendo todos Es obvio Dios madre La hueá lenta Mapa Por aquí Supone que está la puerta donde me escrimieron el hocico Por acá Por acá ¿Y a dónde estaba el mechero? A ver si es por ahí Entonces tenemos que seguir derecho Por ahí Bajarme de esa puta hueá Así que ir para allá No, no es por ahí Puta madre Es que Dios nos acompaña No, ya vine por acá Por acá No, ya vine por acá No, ya vine por acá No, ya vine por acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!